Elías Vallejos Bueno Elías, contame cómo se dio el resultado, un partidazo jugaron hoy Empatamos 2 a 2 y nos faltó un jugador que era el defensor que tuvimos que cubrir y hacer como una defensa nueva Contame cómo fue la jugada del gol Fue un tiro libre que hicieron ellos casi en el borde del área y le pegué ¿Hoy venías con esa instrucción de que ibas a hacer un gol? No, no sé ¿Cómo entrenan en la semana? ¿Cuántos días? ¿En qué horarios? Entrenamos lunes, martes, jueves y viernes a las 6 y media hasta las 8, 8 y media ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí ¿De qué equipo sos hincha? Soy de River ¿Quién es tu jugador preferido? Piti Martínez era y ahora Nacho Fernández Bueno, ¿se ponen a practicar jugadas? ¿Preparan jugadas durante la semana? Sí, a veces ¿Cómo se habían preparado para recibir estudiantes? Bien, bastante bien porque cuando ellos fueron allá nosotros ganamos tres a dos y veníamos confiados Aunque es estudiante en su cancha, por ahí como que se hace más grande por ahí es como un rival difícil, ¿no? Sí ¿Querés mandar el saludito a alguien? A mi mamá, a mi papá, a mis vecinos y a toda mi familia ¿Cómo se llaman tu mamá y tu papá? Cabrila Guerra y mi papá Daniel, Pedro Daniel Vallejos Muchísimas gracias y felicitaciones por el gol Gracias a vos Tiago Ferrari Bueno Tiago, contame, vos fuiste uno de los autores de los goles que hicieron hoy en la Sub-13 Contame, ¿cómo salieron? Dos a dos Fue difícil empatar y duro el partido Me equivoqué en la Sub-11 jugás, ¿no? Sí Bueno, contame, ¿cómo fue la jugada del gol? Me dieron un pase, me salió el arquero y yo justo la toco, la punteo ¿Se van con un gusto amargo por el tema de que haber empatado cuando estaban ganando? No ¿Se van contentos igual? Sí, igual ¿Estudiantes qué les pareció como rival? Muy difícil Practicaron mucho durante la semana para enfrentar estudiantes, jugadas que por ahí podrían perjudicarlos A ellos Sí Bueno, ¿querés mandar el sub-1 a alguien? A mi mamá, a mi papá y a toda mi familia Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones Chao Bruno Sánchez Bueno, Brunito, contame, ¿qué partidazo jugaron hoy? Jugamos bien y tuvimos bien las marcas, pero primero empezaron a meter un gole y después se lo empatamos al final ¿Cómo fue ese remonte? ¿Qué fue lo que hablaron en el retiempo para levantar ese resultado? Dijimos que tengamos bien la marca y que no vayamos tan fuerte al ataque ¿Y cómo fue la jugada del gol? El Juani me la dio, yo le pegué y dar el gol ¿Cómo pensaste hoy? ¿Pensaste que ibas a hacer un gol? Sí ¿Ya venías con esa idea de hacer el gol? Sí ¿A quién se lo dedicas? A toda mi familia ¿Cómo se llaman tu mamá y tu papá? Nati y Mario Bueno, contame, ¿qué equipo sos hincha? De Boca ¿Quién es tu ídolo? Messi ¿A qué escuela vas? A la Virgilio Barbalato Bueno, ¿querés mandar un saludo a algunos de tus compañeros? Sí, a todos mis compañeros de mi aula Bueno, felicitaciones por el gol, realmente la rompieron hoy Gracias Juan Ignacio Victoria Bueno, Juani, hoy de nuevo un partidazo, lograron empatar como el del fin de semana El otro fin de semana también que les tocó jugar en su cancha Remontaron un resultado bastante complicado Sí, fue un poco difícil, pero lo logramos ¿Cómo fueron las jugadas del gol? Me la dio un compañero, la agarré, se la tiré a Bruno Sánchez y Bruno Sánchez se la pico al arquero Bueno, ¿vos sos zurdo? Sí ¿Es difícil jugar con la zurda? No ¿Es fácil para él? ¿Qué es lo que más cuesta con la zurda? Ir por tremo izquierdo y enganchar para el medio Bueno, ¿qué les pareció a San Martín hoy como rival? Un rival medio duro que tenemos al 7, muy alto, que se nos complica marcarlo ¿Estuvieron en la semana entrenando y marcando puntos como para poder hacerle un buen partido hoy a San Martín? No ¿Estuvieron preparando jugadas? No Bueno, Inche, ¿qué equipo sos? Boca ¿Y quién es tu ídolo en Boca? Messi No, en Boca, Guanchope ¿Y el ídolo total es Messi? Sí Bueno, ¿hoy te vas a ver el partido? Sí Bueno, ¿cómo va a salir de Argentina hoy? Gana 3 a 2 Bueno, felicitaciones, ¿quieres mandar salud a alguien? A mi mamá y a mi papá ¿Cómo se llama mami y papi? Sí, sí, ahí Carlitos Bueno, felicitaciones porque realmente hoy jugaron de 10, hicieron un buen partido, realmente le mandaron un resultado bastante difícil Felicitaciones por todo No, gracias a vos